Este miércoles, distintos candidatos expusieron frente a empresarios del sector PyME en la sede nacional de CAME. Entre los presentes que expusieron en este atril estuvieron Sergio Massa, Juan Eschiaretti y Luis Petri, reemplazante de Patricia Bulluch, quien estuvo enferma y no pudo asistir al evento. Las grandes ausencias fueron la de Javier Milei y Miriam Brestman. Ambos rechazaron la invitación de los organizadores. Fuera del círculo político, Diario El Norte dialogó con autoridades de CAME, entre ellas Alfredo González, presidente de la entidad. Sí, el debate no nos dejó nada. Por eso estamos muy desesperanzados en lo que pasaba hoy. Yo siempre le digo a los funcionarios, a los políticos que se acercan a CAME, que manejar CAME es mucho más difícil que algunos municipios inclusive, porque aquí construimos un formato de pensamiento ecuménico muy grande, muy muy grande. Aquí hay de todos los colores, pensamientos de todos, pero en cambio tenemos sí claro un norte, que es el sistema productivo argentino. Creo que el sector político, todos, deben tener un acto de humildad y un poco de trabajo en conjunto. Deben trabajar en las coincidencias y por supuesto que va a llevar más tiempo la disidencia, pero dentro de esa disidencia se puede crecer. Pero para eso se necesita madurez política. Y creo que este es el momento de demostrarlo. Gracias. 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 Gracias.